Quédate Señor conmigo plegaria del Padre Pío para después de la comunión. Has venido a visitarme, como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate Señor conmigo. Por el mundo envuelto en sombras voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate Señor conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate Señor conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate Señor conmigo. Declinando esta la tarde. Voy corriendo como un río, al hondo mar de la muerte. Quédate Señor conmigo. En la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate Señor conmigo. Amén. Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.